buenas señores estoy sacando chispa show sacando chispa show así es señores bueno déjenme decirle que los problemas de vitalis todo lo que ha estado pasando esto se está esto aparenta ser que también a otra persona le está afectando esto se está caminando por otro lado y otra gente empiezan a opinar y terminan mal porque no se ponen de acuerdo en cuanto a vital y al señor santiago matías don santi el padre de alofoque terminal en una entrevista incómodo con su esposa porque él está expone un tema donde se refiere a vital y todo el tiempo a vital y vital y pero la señora insiste en inmiguir a todo el edificio rojo cosa que don santi no no estaba de acuerdo bueno pues terminó estrellando algo que tenía en la mano y terminaron el programa y se paró de ahí se incomodó efe se incomodó pero una de las cosas que dijo don santi y algo que yo lo lo dije en en unos de mis vídeos anteriores donde yo decía que ningún empleado puede comer por encima de la cabeza del patrón señores esa no es la verdad que eso debe usted tiene que saber manejarse y saber estar consciente de cuál es su rol cuál es que lo que usted hace que cuál es su rol en la empresa que es la de un trabajador la de un empleado por más cariño por más confianza que a usted se le ve usted tiene que saber cuál es su puesto usted no puede usted no puede pasar por encima oiga aunque el patrón no se lo pida usted tiene que mantener cierto respeto y cierta distancia con su patrón eso es así pero la mayoría de gente se creen que porque el patrón le hagan un chiste que porque el patrón se sonría le brinda una sonrisa una cosa se creen que ya ellos pueden abusar de esa confianza no digo que ese sea el caso de vital y pero sí sí le sirve a ella para qué más adelante o de inmediato ella sepa que usted es una empleada usted es una empleada y yo mismo inclusive lo dije en un vídeo donde a veces yo veía que ella tenía ciertas actitudes muchas veces hasta hasta de irrespeto hacia alofoques y señores por más que usted quiera alofoques fue que hizo eso eso es obra de alofoques eso es de alofoques todo lo que está ahí mucho o poco como usted quiera es marca alofoques por eso usted tiene que tener mucha cuenta mucha cuenta como usted se mueve no se lleve de que le llenen la cabeza que usted buena guste esto que usted lo otro olvídese de eso de ahí se han ido gente para ser sincera mejores 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 con más preparación más de todo se entiende se han ido de ahí y alofoques continúa porque alofoques es una es una marca que no se puede 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 ir de ahí porque lo empezó solo con el doctor nástra todo el mundo puede ir ahí y sabe cómo mover su empresa señores el patrón es el patrón alofoques en parte tiene la culpa de que era manejado eso el mismo que tiene la culpa y lo ha manejado como que todavía no quiere reconocer que él es ya un empresario y se lo dicen cada rato usted es un empresario se entienden no es que usted sea malo como el trabajador es que usted tiene que saber medir distancia cuando alguien se quiere pasar de una manera que espero y dirá bueno porque yo me paso también porque a veces entre ellos que son todos ya tú sabes que viven en chercha y que